Un empleado bancario murió hoy luego de ser atacado por un grupo de delincuentes. Ocurrió en una sucursal del Banco Nación, en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, en el partido de La Matanza. El asalto se produjo cerca de las 10 de la mañana en esta entidad que está ubicada a pocos metros de la avenida Juan Manuel de Rosas, de la mencionada localidad bonaerense. Uno de los cajeros de la sucursal, que ha sido identificado como Germán Chávez, de 31 años, resultó asesinado en medio de un tiroteo que se produjo entre la banda y un efectivo de la Policía Federal. La secuencia arrancó esta mañana cuando el grupo de delincuentes bajó de un auto, modeló Renault Fluence e irrumpió fuertemente armado en la filial. El tiroteo se desencadenó tras la apertura del horario bancario, cuando se cruzaron con los empleados bancarios en la zona de cajas y exigieron el dinero. En ese momento, decenas de personas estaban esperando ser atendidas. Según algunas fuentes judiciales, los disparos se efectuaron cuando uno de los cajeros pretendió alejarse del lugar e intentó forcejear. Y allí, uno de los delincuentes le ejecutó un balazo. Hay que decir que está trabajando por estos momentos Policía Federal en el lugar, también Policía Científica realizando los peritajes y que también hay todo un operativo de búsqueda de los delincuentes, uno de los cuales había ingresado al banco con una media en la cabeza y una ametralladora. Salieron con bolsas de dinero, aproximadamente un millón de pesos y una suma de 25 mil dólares. Hay una gran conmoción entre los trabajadores bancarios. De hecho, la asociación bancaria ha planteado una medida de fuerza para el próximo lunes. Vamos a escuchar lo que está pasando en vivo en estos momentos allí en Isidro Casanova. O sea, son blancos de cualquier... Acá había dos seguridad privada que no estaban armadas. Claro, no carecen de armas, solamente están para vigilar al público, pero no tienen capacidad de frenar un robo de este tipo. Daniel, muchas gracias. Daniel Mercado de la bancaria, han venido aquí por sus compañeros. Estamos en vivo también hablando con Sergio Jiménez, que es el responsable de la bancaria. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Una jornada, lamentablemente, no muy feliz para la familia bancaria. Habida cuenta este episodio de Isidro Casanova, que cobró la vida de un trabajador bancario. Y veníamos, lo peor de todo, créeme, Noelia, que venimos denunciando el resquebrajamiento de los sistemas de seguridad y más temprano que tarde iba a ocurrir y ahora ya tenemos lo irreversible de una pérdida humana y en función de esta situación lo que pretendemos es a las autoridades, o tramitirla a las autoridades del Banco Central, que revea todo el resquebrajamiento de los sistemas de seguridad que facilitó la administración de Etusenegger, de Caputo, de Sanderi, que posibilitó únicamente un control remoto. Vos imaginate ante una situación, es un control remoto en un lugar que puede ser provincia de Buenos Aires o en donde sea. Y estamos a la merced de estas situaciones, no solamente de los trabajadores bancarios, sino del público que asiste diariamente a las entidades financieras. Sergio, ¿qué información tienen ustedes de que, digamos, ha fallado la seguridad en el lugar para que haya ocurrido esto, el hecho de que hayan podido ingresar los delincuentes armados? Esto es por sobre todas las cosas porque lo decía recién en la pequeña fracción que lo escuché a Daniel Mercado, que es el delegado general del Banco en la provincia de Buenos Aires, que se vieron sorprendidos, dos vigiladores privados con la irrupción de los delincuentes, estos vigiladores sin portar armas. Así que estamos, o está todo el sistema financiero muy frágil en cuanto a la seguridad, no hay articulación con la seguridad privada o la seguridad de policías que operan en cada una de las sucursales, con la policía que tiene jurisdicción en cada una de esas sucursales. Esto se ha perdido, alguna vez existía una coordinación entre ambas seguridades. Todo esto termina repercutiendo en este hecho que hoy lamentamos la pérdida de un joven de solo 31, 32 años. ¿Y por qué creen que se ha recortado la seguridad? ¿Esto tiene que ver con, digamos, achicar los costos por parte de las entidades bancarias? El sistema financiero es voraz en la obtención de ganancias y para el sistema financiero la seguridad es un gasto, no una inversión, y esto se lo ha permitido a las autoridades del Banco Central. Me parece que tenemos que volver a un sistema en donde la seguridad, la seguridad que no solamente involucre a los trabajadores bancarios, sino a todo aquello que concurren todos los días a las entidades financieras se sientan protegidos primeramente por la seguridad que provean los bancos. Y esto cada vez ha sido menor. Y hoy tenemos estas situaciones que hoy lamentamos. Bueno, Sergio, ¿habrá entonces una medida de fuerza el lunes para protestar y para reclamar seguridad? ¿De qué manera la van a llevar adelante? ¿Son todos los bancos? Son todos los bancos, son las dos primeras horas de atención al público en el interior del país, esto es de 8 a 10, digo esto porque es muy probable que impregnado por la información de Buenos Aires aparezca otro horario. En el interior del país son las dos primeras horas, de 8 a 10, y en el comunicado que ha emitido nuestro Secretariado General Nacional también le pide a las autoridades del Banco Central una reunión urgente para tratar el tema de seguridad y este requebrajamiento que ha permitido a las anteriores autoridades del ente recto. Bien, le agradecemos mucho que nos haya atendido. No, que tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias.